Casualmente, este sistema se utilizó en muchos condados demócratas, donde no permitieron que estuvieran los observadores allí. Sistemas que estaban conectados a una línea telefónica, que como ustedes saben, todo lo que esté fuera de un intranet puede ser accesado de cualquier parte. Por supuesto, hay que demostrar las pruebas, pero tampoco podemos pensar que no es posible el que este sistema haya podido ser alterado. Pablo. Sí, no, eso es mentira. Es decir, vamos a ver, los condados sí supervisan. Ahora bien, por ejemplo, en el caso de Pensilvania, la legislatura ha decidido, que está controlada por los republicanos, decidió cuándo se aceptaban los... Pablo, como me llamaste es mentiroso, es mentira específicamente. Ray, dejamos terminar a Pablo y después hablas tú, Ray. Cuando se podían admitir los votos y cuando no se podían admitir. Los estados, por medio del secretario de Estado, supervisan las elecciones en cada sitio. Es decir, pretender que ha habido una confabulación de decenas de condados sin que el Estado federal, sin que el gobierno federal se entere, sin que la legislatura de los estados se enteren, sin que los gobernadores de los estados se enteren. Es decir, pretender que ha habido eso, pretender que hay 22 demandas judiciales del equipo de Trump, de las cuales la justicia ha rechazado 18. Es decir, es absolutamente abrumador. Es decir, una cosa es que en Estados Unidos no haya una autoridad central para controlar los votos. Otra cosa que es completamente descabellada es pretender que ha podido existir un fraude generalizado a lo largo de decenas de condados en cuatro estados, paradójicamente en cuatro estados, en los cuales ganan los demócratas, no los republicanos. En esos nunca hay fraude. Es una cosa que es bastante exagerada. Vamos ahora a que conteste Ray. Después tengo una pregunta para ambos. Yo no le voy a decir mentiroso a Pablo, como él me dijo a mí, pero yo le voy a decir que él tiene desconocimiento. En el Estado de Florida, por lo menos, hay 68 condados. Cada cual tiene su junta de elecciones, cada cual tiene sus máquinas, cada cual contrata el software que quiere utilizar. Así funciona el sistema de gobierno electoral. Cada condado tiene su regla. Por supuesto, se tiene que regir por las leyes estatales. Pero hay condados que permiten que se vean funcionarios y que sean testigos. Otros no. No hay un sistema federal. No hay un sistema federal. Eso es incorrecto, completamente incorrecto. Pablo, creo que debes de conocer un poco más cómo funciona el sistema electoral aquí.